Lavarnos las manos previene múltiples enfermedades como la transmitida por el coronavirus. Las enfermedades respiratorias se propagan de persona a persona y al entrar en contacto con objetos contaminados. Lavemos nuestras manos frecuentemente con agua y jabón, frotemos correctamente nuestras manos por al menos 20 segundos, enjuaguemos y sequemos con una toalla limpia o desechable. Si presenta fiebre, tos o dificultad para respirar, busque atención de inmediato y no se automedique. Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, Ministerio de Salud.